Y, amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos con Katarina y con Luis Felipe. Y miren quién llegó, Gerardo Coronel. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido a Noches con Platanito. Muchísimas gracias. Oye, ya mero, nos vas a cantar qué te parece tu éxito. Ay, güey. Ahorita nos lo vamos a aventar. A ver qué les parece. No, a ver qué nos parece, güey. Pero ahorita nos vamos a enfrentar a esto que se llama Toquemado. Toquemado, toquemado. Ah, bueno, pues ya están integrados los dos equipos. De este lado está Katherine con Platanito que van a competir contra Luis Felipe y con Gerardo. El juego va a iniciar con el balón aquí en el centro y ustedes pegados en las paredes. Cuando yo suene el silbato, ustedes corren por el balón. De lo que se trata, el chiste de este juego es darle la mayor cantidad posible de golpes a sus rivales con el balón. De eso se trata este juego. ¡Uy, está facilísimo! Pero si agarran el balón, entonces no cuenta ese punto. A menos que lo agarren y entonces les caiga, entonces ese punto sí vale. Ah, está regalado. Está facilito, ¿no? Sí. ¿Eso creen? Sí. Porque en sus extremidades tienen unos aparatos que les colocamos que durante el juego les van a estar dando toques eléctricos. ¡Okey! Ya lo supieron. Ahí están. Pero durante el juego, ¿no? Así. Es una pequeña probadita para que sepan de qué se va a tratar. ¿Listos? Bueno, el equipo que haga más puntos va a ser el ganador. Así que a sus posiciones porque va a empezar el juego. Ponemos el balón en el centro. ¿Listos, muchachos? ¡Comienza el partido! Ahí la agarra luego, luego, Luis Felipe, pero la tira. Katherine atapa el balón, se la pasa a Platanito, Platanito se refuerza en el balón. Se la regresa a Katherine. ¿Qué pasa con ese balón? Ahí la... Nada, nada, nada. Entonces, Felipe agarra a la Katherine y se la avienta Platanito. Y le da el mero cico. Ni parece que es de su mismo equipo. Nada. Se fue ese balón, se perdió. Ahí la agarra a Gerardo, que se queja. Se queja horriblemente. Miren nada más qué posiciones está haciendo. Nada, vamos cero a cero. Platanito se la regresa a Katherine, quien trata de quemar a Gerardo. Gerardo la soltó. Y es un punto. A favor del equipo de Platanito y de Katherine. Y la suelta nuevamente. Se queja de que está muy fuerte. Ay, ya sintió Platanito el rigor. Ahora sí, Katherine trata de quemar a alguno. Nada, la vienta al suelo. Gerardo la vienta, la atrapa a Platanito. Platanito se refuerce, como si fuera una sabantija. ¡Bácale, bácale, bácale! Como si fuera un usado. ¡Catherine! Ahí, Katherine. Venga, Katherine, acércate. A mí no me la pongo. A mí no me la pongo. ¡No me la pongo. ¡No me la pongo! Parece que le pongo a mi torca. Uy, perdió ese balón. Ahí la caca. Gerardo, Gerardo. Se lo regresa Platanito. ¡No! Muy facil este pecho. Venga, Katherine. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Atrá! 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 Y va ganando hasta ese momento el equipo de Platanito. ¡Ah! ¡Atrá! 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 ¡Gerardo no más la avienta a lo loco! ¡Ah! ¡Sí, pero no! ¡La la contra es Platanito! ¡Muy bien! ¡Salvada! ¡Exactamente! ¡Perfecto! ¡Ahí la agarra Luis Felipe! ¡Bien! 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 ¡Katherine logra escaparse de este balonazo! abriendo las piernas, ¡ahí se le soltó! ¡Dos puntos, señores! ¡Nuevamente está en juego! ¡Otra vez! ¡Catherine tiene la mano! ¡Se queja! ¡No se van a quitarse! ¡No se van a les tocarse los aparatos! ¡Catherine está quejándose! ¡Ahhh! ¡Aún así se ve sexy! ¡Déanle bien si le van a dar! ¡Ay! ¡Aguanta y la suerte! ¡No puede ser! ¡Ay señoras y señores! ¡Este equipo se queja mucho! ¡Algo está pasando! ¡Pero no sabemos qué! ¡Se pasó tres puntos! ¡Se lo están tirando muchachos! ¡El equipo rojo! ¡Está perdiendo contra el equipo azul de Platanito y Cácerin! ¡Caterin atrapa el balón! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya no quiere! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Dale, Caterin! ¡Aprovecha el momento! ¡Con la cabecita! ¡Maniosamente sí! ¡Es punto bueno para el equipo rojo! ¡Se queja Platanito! ¡Y trata de aventar el balón! ¡Nada, sé! ¡Tiempo! ¡Señoras y señores! ¡Se acabó el partido! ¡Los ganadores definitivos son Caterin y Platanito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! Esto fue Toquemados. Muchísimas gracias a Caterin Toridio, a Luis Felipe Montoya y Gerardo Coronel. ¡Señora, porque regresamos con él y su música aquí en Noches con Platanito! ¡Ay, güey!